Terminamos con literatura y es que el periodista bogotano Santiago Sembrano decidió realizar el primer libro de rap del país, esto es La Época del Rap de Acá. Las historias personales y profesionales de quienes han consolidado el rap colombiano son narradas en el libro La Época del Rap de Acá, el primer libro con esta temática en Colombia. Es una labor que hace falta en el rap colombiano, uno en Estados Unidos ve que hay muchos medios de comunicación que se dedican a cubrir el rap y todo lo que hay alrededor de él, pero en el rap colombiano no está tanto así. Entonces pienso que por eso fue que respetaron también mi trabajo y vieron que yo le metía al periodismo de rap el mismo amor que ellos le metían también a su rap. Sub-Zero, En Harden, Ali, A.K.A. Mind, Liana, Russo, Alcolíricos, Rapífero, Luis Siete Lunes y Big Deal, Norus, Clan y Granuja son los protagonistas de este libro, quienes cuentan sus secretos personales y el surgir de sus carreras a través de entrevistas y perfiles. Siento que en el libro pueden encontrar más a esa persona que está detrás del micrófono, qué influencias tienen para hacer su música, qué metas, qué aspiraciones, cómo es su proceso creativo. Hay un par de detalles, por ejemplo, Gambetta habla de la novia, que es Liana y lo revela ahí. La época del rap de acá contiene material inédito y es una lectura casi que obligada para los amantes del rap y para aquellos que desean conocer más sobre la cultura hopper en Colombia. Y de momento esa es toda la información en noticias de entretenimiento y cultura. Recuerden que la literatura, la agenda cultural y el teatro de la ciudad se ven aquí en Así es en Medellín. Feliz tarde. Feliz tarde para usted, María Alexandra. Hasta aquí esta emisión de Noticias Telemedellín. Recuerden seguir conectados con nosotros en www.telemedellín.tv Gracias por acompañarnos. La invitación es a que sigan conectados disfrutando de toda nuestra programación.